Miscelánea Empresarial Es un programa cultural emitido por Universo Virtual y conducido por el profesor Héctor Cadaví Jiménez. El perfil del programa es tener temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 a 7 pm. En este programa vamos a dictar un curso gratuito de matemáticas financieras para todos aquellos estudiantes de pregrado y posgrado, para los inversionistas, para todas aquellas personas que en una u otra forma tienen que ver con las finanzas. Hoy iniciamos la sección 3 donde hasta el final ya del curso vamos a ver el tema de interés compuesto. La justificación está en que con esta clase se da introducción al emocionante e interesante tema del interés compuesto el cual debe ser conocido a profundidad y aplicado adecuadamente por todas aquellas personas que de manera directa o indirecta manejan las finanzas de una nación, de una empresa o de una persona natural o jurídica. Este curso es importante para todos los estudiantes universitarios de pregrado y posgrado en las áreas de economía, finanzas, administración de empresas o de negocios, contaduría, negocios internacionales y otros. También para aquellos funcionarios que deben tomar decisiones relacionadas con la financiación de recursos para la adquisición de activos, hacer evaluación de proyectos de inversión entre muchas otras actividades financieras. Los objetivos que nos proponemos es primero exponer las diferentes clases de interés compuesto que se presentan en las operaciones financieras, su proceso de pago o de capitalización. Segundo, conocer las características básicas del interés compuesto. Y tercero, ilustrar y aplicar con ejercicios cada uno de los tópicos del interés compuesto. desarrollo de la sección 3 interés compuesto. El interés compuesto se caracteriza porque primero los intereses calculados para un periodo de tiempo determinado generan intereses en los periodos siguientes de la operación financiera. Segundo, la base de cálculo o deuda, la tasa de interés y porcentaje y los intereses y mayúscula son diferentes en cada uno de los periodos de la operación financiera. Tercero, la tasa de interés y los intereses tienen un comportamiento exponencial durante todo el tiempo de la operación financiera. Cuarto, los intereses y la tasa de interés no son directamente proporcionales al tiempo de la operación financiera. Quinto, para llevar hacia adelante, es decir, de P, valor presente, hacia F, valor futuro, una cantidad de dinero se utiliza el factor uno más i a la n. Sexto, para llevar hacia atrás, es decir, de F, valor futuro, hacia P, valor presente, una cantidad de dinero se utiliza el factor uno sobre uno más i a la n. séptimo, cuando en una operación financiera no se especifica que el interés es simple, es porque el interés es compuesto. En otras palabras, siempre por omisión el interés es compuesto. Aunque ya conocemos qué significan cada uno de los nombres que se les dan a las variables, vamos a repetirlas. En la fórmula vamos a encontrar de que P es el valor presente de la operación financiera de un crédito o de una inversión. Generalmente se encuentra en el periodo cero. F es el valor futuro de la operación financiera de un crédito o de una inversión. Generalmente se encuentra en el último periodo, o sea, en n. F es el valor acumulado de P más todos los intereses de la operación financiera. Lo podemos expresar como fórmula diciendo de que F es igual a P más I mayúscula. I minúscula es la tasa de interés y porcentaje periódica convenida en la operación financiera. N es el número de periodos contemplados en la operación financiera. I mayúscula son todos los intereses de la operación financiera expresados como valor absoluto. Haremos un ejemplo ilustrado de interés compuesto. La empresa Fibran Limitada recibió un préstamo del banco PrestaMucho sea con un interés compuesto del 5% trimestre vencido con un plazo para pagarlo de un año o sea cuatro trimestres. Recordemos de que N e I tienen que estar en la misma unidad de tiempo es decir si la tasa de interés es anual y los periodos son mensuales tenemos que pasarla a una tasa de interés mensual en este caso de este ejemplo nos están diciendo de que los periodos son trimestrales por eso la tasa de interés la dan trimestral si no no la dieran tenemos que utilizar como vamos a ver más adelante como se convierte en una tasa anual nominal o efectiva a el periodo que nosotros necesitamos de acuerdo a lo que nos diga la operación financiera muy bien en este ejercicio nos piden cuál es el valor total que tendrá que pagar la empresa dentro de un año más adelante veremos una tabla donde nos especifican más claramente la solución de este problema por el momento vamos a hacer el resumen de la información que nos da el problema diciendo de que P es igual a 100.000 pesos que es el valor del préstamo N es de cuatro trimestres que es el plazo otorgado para pagar el préstamo con todos los intereses del tiempo de acuerdo al plazo que nos dieron y minúscula es igual a 5% trimestre vencido no hay que decir que es interés compuesto se coloca acá mientras nos vamos acostumbrando a ello también podemos observar en esta diapositiva la línea de tiempo donde es una recta dividida en cuatro partes iguales cada sección de recta representa un trimestre y en cada trimestre colocamos la tasa de interés que nos están dando en el periodo cero tenemos P que es igual al valor del crédito que son 100 mil pesos y al final tenemos una F que es igual a 121 551 todavía no sabemos cómo llegamos a ese resultado pero ya lo vamos a ver en la tabla siguiente podemos observar de que en la columna de la izquierda que hemos nombrado como periodo numeramos todos los periodos de la operación financiera desde cero hasta cuatro porque la operación financiera contempla cuatro trimestres en la columna base de liquidación de los intereses en cada trimestre podemos observar que en la fila que corresponde al periodo uno hemos tomado 100 mil pesos que es el saldo del periodo anterior o sea del periodo cero de 100 mil pesos y a ese valor le aplicamos la tasa de interés del 5% dando como resultado 5 mil pesos en la siguiente columna que es la de la tasa de interés trimestral no cambia en ningún periodo aparentemente más adelante vamos a analizar de que es el mismo valor pero como los intereses de un periodo generan intereses en los siguientes periodos ya veremos cómo es que va a cambiar en cada uno de los periodos esa tasa de interés luego en la columna del valor de los intereses en cada trimestre corresponde a la I mayúscula o sea al valor de los intereses que es un valor absoluto y que es el producto de multiplicar la base de liquidación o sea el saldo de la deuda por la tasa de interés al sumar la deuda al periodo anterior más los intereses de ese periodo llegamos a el cálculo de la última columna que es el valor de la deuda al finalizar cada trimestre para este periodo uno que hemos finalizado el total de la deuda representa 105 mil pesos este ejercicio se hace bajo el supuesto de que no se están cancelando los intereses periódicamente sino que se van acumulando a la deuda porque vamos a calcular es el valor futuro muy bien para el periodo dos tomamos el saldo de la deuda del periodo anterior que es 105 mil le aplicamos la tasa de interés del 5% nos da como valor de los intereses como un valor absoluto 5 mil 250 pesos se lo sumamos a la deuda del periodo anterior o sea con la que iniciamos y vamos a tener como total de la deuda 110 mil 250 y así sucesivamente hasta el último periodo de la operación financiera que es en el periodo 4 donde tomamos el saldo del periodo anterior 115 mil 763 le aplicamos la tasa de interés trimestral del 5% nos da un valor absoluto de 5 mil 788 para un total de la deuda o saldo adeudado de 121 mil 551 por lo tanto la solución de este ejemplo es una F igual a 121 mil 551 que era lo que nos había dado en la diapositiva anterior en la tabla anterior se puede observar que la base de cálculo de los intereses es diferente en cada uno de los cuatro trimestres en la última columna se acumulan periódicamente los saldos o sea el saldo del periodo anterior más los intereses de cada periodo y el resultado final es un saldo de 121 mil 551 como lo pudimos observar en la tabla otra forma de resolver este ejemplo es que en las características generales del interés compuesto aparece un factor para llevar hacia adelante una sola cantidad de dinero ese factor es uno más y a la n aplicando ese factor tenemos que f sería igual a 100 mil por uno más 0,05 eso nos da un total de 105 mil pesos para el segundo trimestre ya ese valor aplicando el mismo factor para llevar hacia adelante nos da 110 mil 250 en el tercero 115 mil 763 y al final podemos ver de que la f la calculamos multiplicando 100 mil por 1 más 0,05 elevado a la 4 esto nos da un total de 121 551 en la tabla que muestra la diapositiva hacemos una comparación de las tasas de interés y porcentaje y de los intereses y mayúscula de los dos ejemplos ilustrados por los métodos simple y compuesto recordemos cuando vimos el interés simple que también hicimos la ilustración con un ejemplo y nos dio unos resultados que son los que mostramos acá en las dos columnas que corresponden al interés simple que les estoy mostrando y al frente está los que acabamos de obtener en el interés compuesto esto con el fin de que comparemos cómo es con el interés simple y cómo es con el interés compuesto muy bien vamos a calcular el valor presente y el valor futuro de una sola cantidad un solo valor el valor presente de una sola cantidad consiste en traer el valor de un periodo posterior a un periodo anterior o mejor de un periodo futuro al periodo cero o anterior al periodo futuro por ejemplo del periodo 5 al periodo 4 o al periodo cero bien el valor futuro de una sola cantidad es hacer lo contrario o sea consiste en llevar la cantidad de un periodo anterior a uno posterior por ejemplo del periodo cero al periodo 3 o al periodo n en ambas situaciones utilizando una tasa de interés periódica o anual si los periodos son años las fórmulas que se aplicarán en esta sección son las siguientes f es igual a p que multiplica a uno más y minúscula a la n p es igual a f sobre uno más y minúscula a la n ustedes pueden hacer visualmente pueden hacer el reemplazo despejamos p y a ver que nos queda miren de que pasamos este factor que está multiplicando a p lo pasamos a dividir f o también f es igual p es igual a f que multiplica a uno sobre uno más y a la n estas dos fórmulas de p son iguales observen y verán que las dos son iguales y recordemos de que p es el valor presente de la operación financiera de un crédito o de una inversión que generalmente se encuentra en el periodo cero f es el valor futuro de la operación financiera de un crédito o de una inversión generalmente se encuentra en el último periodo o sea en n f es el valor acumulado de p más todos los intereses de la operación financiera es decir f es igual a p más y mayúscula y recordemos de que y mayúscula es la cantidad de intereses que tenemos que pagar durante toda la operación financiera y minúscula es la tasa de interés y porcentaje periódica convenida en la operación financiera n es el número de periodos contemplados en la operación financiera y mayúscula son todos los intereses de la operación financiera expresados como un valor absoluto ejemplos ejemplo uno hallar el valor futuro de un crédito de 50 millones de pesos con plazo de 12 meses para pagarlo el banco lo presta todo cobra un interés del 1,85% mes vencido hacemos un resumen de lo que es la información para buscar la solución de este problema y nos dice de que p es igual a 50 millones n es igual a 12 meses y porcentaje o sea la tasa de interés periódica es del 1,85% mes vencido y nos están pidiendo que calculemos el valor de F tenemos la línea de tiempo podemos apreciar de que es una recta dividida en 12 segmentos de recta iguales cada uno representa un mes y tenemos en el periodo 0 a P ya sabemos que es de 50 millones tenemos la tasa de interés del 1,85% mes vencido y F la tenemos en el último periodo de la operación financiera aplicamos la fórmula para encontrar el valor futuro de una sola cantidad y recordemos de que esa fórmula es F igual a P que multiplica a 1 más y a la N colocándole los valores a cada una de esas variables de la fórmula encontramos de que F es igual a 50 millones multiplicado por 1 más 0,0 185 elevado a la 12 al resolver esa ecuación de valor nos da de que F es igual a 62 millones 302 mil 60 pesos segundo ejemplo calcula el valor original de un crédito otorgado a la empresa la quiero mucho sabiendo que dentro de un año cuatro trimestres tiene que pagar 67 millones 500 mil pesos y el interés que cobrará el banco es del 5% trimestre vencido hacemos un resumen de esa información para buscar la solución y vemos de que F es igual a 67 millones 500 mil n es igual a cuatro trimestres y minúscula 5% trimestre vencido nos están pidiendo calcular P podemos ver la línea de tiempo que es una recta dividida en cuatro segmentos de recta iguales cada uno representa un trimestre y en esa línea de tiempo colocamos los valores que nos está dando la operación financiera vemos de que tenemos que calcular P conociendo el valor futuro que es de 67 millones 500 mil que los cuatro segmentos de recta son trimestres ahí está cuatro y la tasa de interés es igual al 5% trimestre vencido aplicando la fórmula para calcular P a una sola cantidad vemos de que es igual a F sobre uno más I a la N colocando los valores de la operación financiera a esta fórmula entonces P nos queda de la siguiente forma 67 millones 500 mil lo vamos a dividir por uno más 0,05 elevado a la 4 el resultado es una P igual a 55 millones 532 mil 438 pesos como lo vimos en el interés simple no siempre o es muy escaso que a nosotros nos presten un dinero o nosotros lo prestemos como inversionistas para que nos lo paguen dentro de un año normalmente y sobre todo el sector financiero le da facilidad de pago a los beneficiarios del crédito con el fin de que a la persona no le quede como muy difícil cancelar en su totalidad y al final de la operación financiera el valor del préstamo más todos los intereses entonces el banco le ofrece a uno formas de pago prácticamente la más común son las cuotas iguales cada cuota de esas como vimos nosotros en el interés simple se llama anualidad y estas tienen la característica de que son periódicas sucesivas e iguales más adelante vamos a ver de que también las cuotas pueden ser diferentes pero por el momento las cuotas son iguales entonces cuando vamos a buscar el valor presente o el valor futuro de una serie de cuotas iguales con las cuales vamos a pagar un crédito en su totalidad con todos los intereses aplicamos la siguiente fórmula p o sea el valor presente del crédito es igual a la anualidad o sea a la cuota igual que acá la vamos a llamar a y eso se va a multiplicar por uno más i a la n menos uno sobre i que multiplica a uno más i a la n este es para calcular el valor presente vamos a ver cómo calculamos el valor futuro de esa misma operación cuando hay cuotas iguales entonces el valor futuro lo vamos a calcular haciendo igual a a que multiplica a uno más i a la n menos uno y solamente dividido por i o sea la tasa de interés periódica la línea de tiempo podemos observarla acá en cada uno de los periodos tenemos que dar una cuota igual por eso hay unas flechitas iguales hacia arriba y f es mucho mayor porque es la sumatoria de todas las cuotas más todos los intereses pero esta flechita pequeña que hay acá corresponde a la cuota de ese último periodo muy bien y p generalmente está en el periodo cero vamos a ver algunos ejemplos número uno calcular calcular el valor de un crédito recibido por la empresa la vaca llorona para pagar en 18 meses con cuotas iguales de 850 mil pesos cada mes es decir cada mes tenemos que pagarle al banco 850 mil pesos el banco presta poquito o sea cobra un interés compuesto del 1.54% mes vencido bueno ya les dije que esa palabra compuesto acá está sobrando yo la coloco es para que ustedes se vayan acostumbrando pero más adelante la omito el resumen de toda la información la tenemos acá donde nos piden calcular P por eso tiene un interrogante A es igual a 850 mil pesos en cada uno de los 18 meses el plazo es de 18 meses la tasa de interés 1.54% mes vencido podemos ver la línea de tiempo es una recta que hemos dividido en 18 segmentos de recta todos iguales y cada uno representa un mes también podemos ver de que su numeración es consecutiva continua empieza en 0 y termina en 18 y cada una de las flechitas representa una anualidad o sea 850 mil pesos tenemos la tasa de interés que también la colocamos acá arriba 1.54% mes vencido y tenemos que calcular el valor de P o sea el valor del crédito la ecuación de valor entonces nos va a quedar de la siguiente forma vamos a utilizar la fórmula para calcular el valor presente de una serie de cuotas iguales esa ecuación de valor es igual P igual a 850 mil que multiplica a 1 más 0,054 eso lo elevamos a la 18 y el resultado le restamos 1 y lo dividimos por 0,054 por 1 más 0,054 elevado a la 18 por favor miren la fórmula y háganle seguimiento con estos valores para que ustedes se vayan acostumbrando cómo es que resolvemos esas operaciones financieras al final encontramos una P igual a 13 millones 274 mil 270 un segundo ejercicio es hallar el valor de cada una de las 16 cuotas iguales trimestrales con las que se paga un crédito de 60 millones de pesos recibido por la empresa mal pensada el interés cobrado por el banco es del 5,42% trimestre vencido hacemos un resumen de la información y vemos de que P es igual a los 60 millones A es igual no sabemos es lo que tenemos que averiguar N es igual a 16 trimestres y minúscula es de 5,42% trimestre vencido tenemos la línea de tiempo tenemos acá todas todos los periodos de acuerdo al plazo que nos dieron recordemos de que es de 16 cuotas trimestrales pueden observar de que en el último periodo está el número 16 o sea son 16 trimestres son cuotas iguales todas porque miren de que en cada una de ellas tiene una A que representa la anualidad en la parte superior colocamos esa A sin valor y colocamos la tasa de interés del 5,42% trimestre vencido y en el cero en el periodo cero vemos P igual a 60 millones nos tenemos siempre que hacer esa pregunta bueno a que equivalen esos 60 millones esos 60 millones equivalen al valor presente de cada una de las 16 cuotas o sea todas las 16 cuotas llevadas al periodo cero que se llevan con la fórmula de P que vimos en las diapositivas anteriores tienen que valer 60 millones de pesos entonces esto lo tenemos que saber para poder hacer una buena ecuación de valor entonces decimos que los 60 millones de pesos van a ser iguales a una que no conocemos o sea es una cuota igual que no conocemos multiplicado por uno más 0,05 42 elevado a la 16 sobre 0,05 42 multiplicado por uno más 0,05 42 elevado a la 16 al resolver todo eso nos da que una a que vale 5 millones 702 mil 910 que significa ese resultado ese resultado significa que cada una de estas cuotas que tenemos que darle al banco durante los 16 trimestres equivalen a 5 millones 702 910 eso es lo que hay que darle al banco en cada una de esas cuotas recordemos que hay dos componentes yo no recuerdo cuáles son alguien de ustedes que me pueda recordar ah sí señor gracias sí ya recordé son dos componentes uno que se llama el abono a capital que es lo que nos va disminuyendo el saldo adeudado y lo otro son los intereses correspondientes al periodo que son del banco por eso no se abonan a la deuda mucho ojo con eso no se nos puede olvidar de que los dos componentes de cualquier cuota sean iguales sean interés compuestos sean desiguales como vamos a ver con los gradientes más adelante tienen esos dos componentes el uno es el abono a capital y el otro componente son los intereses del periodo muy bien vamos a ver un tercer ejercicio cuál será el valor futuro de un crédito que se paga en nueve bimestres con cuotas iguales bimestrales de 600 mil pesos y el banco cobra un interés del 3,46% bimestre vencido entonces tenemos el resumen de la información que nos están dando ya debemos de saber cómo armarlo tenemos la línea de tiempo que también la vemos acá tenemos que practicar para que esto nos salga bien y vamos a hacer la ecuación de valor ya sabemos de que todas las nueve cuotas bimestrales llevadas a P o sea cuando nosotros apliquemos la fórmula de valor presente de una serie de cuotas iguales nos tiene que dar el valor presente si lo que tenemos que calcular es el valor futuro porque miren que acá cuando hicimos el resumen vemos de que nos están pidiendo es F por lo tanto tenemos que saber hacer la ecuación de valor para valor presente y para valor futuro para cada una de las dos situaciones tenemos una fórmula específica tenemos que saber aplicarlas ambas y aquí vamos a aplicar la de valor futuro ¿a qué es igual F? es igual a que en este caso son 600.000 pesos que multiplica a 1 más I a la N que en este caso son 9 periodos y a eso le restamos 1 y dividimos por I solamente por la tasa de interés al resolver esa ecuación de valor nos da como resultado una f igual a 6.210.936 muy bien vamos a ver el valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con cuotas extras programadas ¿qué es lo que vamos a hacer acá? en este subtema de valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con cuotas extras programadas en sí lo que vamos a hacer es vamos a mezclar esas primeras fórmulas que dimos de valor presente y valor futuro para una sola cantidad con las fórmulas que acabamos de ver de valor presente y valor futuro para una serie de cuotas iguales es lo que de eso se trata vamos a mezclar esas cuatro fórmulas pero tenemos que saber cuando aplicamos la una y cuando aplicamos la otra entonces a través de un ejemplo vamos a aprender esto el siguiente ejemplo nos dice que productos dulces salados SAS recibirá un crédito bancario para pagarlo en 15 cuotas iguales mensuales de 800 mil pesos cada una la tasa de interés cobrada por el banco será del 2,18% mes vencido además la empresa se compromete a hacer dos pagos extras de 3 millones de pesos cada uno en los periodos 6 y 12 y nos piden calcular el valor del préstamo que recibirá la empresa a ver qué significa eso miremos la línea de tiempo que tenemos las 15 cuotas iguales de 800 mil pesos cada una acá están graficadas pero adicionalmente en los periodos 6 y 12 nos están estamos graficando 3 millones de pesos adicionales que es lo que nosotros nos comprometimos a dar es decir en el periodo 6 vamos a dar 800 mil pesos de la cuota igual más 3 millones de pesos lo que hace que en ese mes nosotros tengamos que dar 3 millones 800 mil esos abonos adicionales que nosotros nos comprometemos desde el mismo momento en que estamos firmando pagares y todo esto nos comprometemos porque conocemos cuál es la situación de nuestra caja cuál será nuestro flujo de efectivo y entonces nos comprometemos en esos periodos igualmente sucede en el periodo 12 que tenemos que dar 3 millones 800 mil ok vamos a hacer un resumen de la información tal como ustedes lo pueden ver acá ya esto es muy sencillo de hacer como ustedes lo han podido ver pero vamos de una vez a la ecuación de valor acá vamos a ver de que esa ecuación de valor la tenemos que hacer teniendo en cuenta de que las 17 cuotas o sea las 15 cuotas iguales más las 2 cuotas extras llevadas al periodo 0 tienen que ser iguales al valor de P al valor del préstamo por eso en la elaboración de la ecuación de valor miren como la hicimos S a P es igual a 800 mil que multiplica 1 más 0,0218 por 15 elevado a la 15 y a eso le restamos 1 sobre el valor de la tasa de interés que es 0,0218 multiplicado por 1 más 0,0218 elevado a la 15 lo que tenemos en ese corchete miren de que únicamente hablamos de 15 cuotas pueden ustedes observar acá que únicamente hay 15 cuotas y las estamos llevando al periodo 0 nos faltan las dos cuotas extras programadas que son dos valores únicos que nosotros nos vamos a comprometer de 3 millones de pesos uno que se encuentra por allá en el periodo 6 o sea es un valor futuro porque nosotros estamos parados en 0 y tenemos que llevarlo hacia atrás 6 periodos para que nos caiga a 0 y lo mismo con la segunda cuota extra programada de 3 millones de pesos pero esta está en el periodo 12 entonces hay que tirar hacia atrás 12 periodos recordemos de que cuando nosotros echamos hacia adelante una cantidad es porque le estamos aumentando los intereses le estamos echando intereses y cuando tiramos una cantidad hacia atrás está por allá en un tiempo futuro y lo vamos a traer al periodo 0 o a 1 anterior es porque le vamos a quitar los intereses que esa cantidad tiene en tantos periodos cuanto nos diga la operación financiera entonces resolviendo todo esto encontramos una P que es el valor de un crédito de 15 millones 94 mil 254 muy bien un segundo ejemplo nos piden es calcular no el valor presente sino el valor futuro de ese crédito anterior entonces esto tiene dos formas de hacerlo uno es que vamos a aplicarle el valor futuro a esa información que nos dieron veamos de que acá está el resumen está la línea de tiempo vamos a hacer la ecuación de valor entonces vamos ya no vamos a calcular P sino F entonces F va a ser igual a que vale 800 mil pesos que multiplica a 1 más 0,0218 a la 15 menos 1 y dividido únicamente por la tasa de interés porque estamos calculando el valor futuro este valor nos va a caer en el periodo 15 recordemos de que F está en el último periodo de la operación financiera y a estos 3 millones de cada uno nosotros lo vamos a llevar hacia adelante o sea le vamos a cargar intereses recordemos de que los primeros 3 millones de pesos están en el periodo 6 y hay que llevarlo al periodo 9 entonces miren como lo vamos a hacer esos 3 millones de pesos lo vamos a multiplicar por 1 más 0,0218 a la 9 si ustedes cuentan de 6 a 15 cuántos periodos hay le va a dar 9 y sumamos también los 3 millones que los vamos a llevar que están en el periodo 12 lo vamos a llevar al periodo 15 de 12 a 15 hay 3 periodos que hay que recorrer hacia adelante por eso ustedes ven de que en la ecuación de valor de eso que vamos a llevar hacia adelante son 3 millones que multiplica 1 más 0,0218 a la 3 miren que está elevado a la 3 resolviendo todo eso encontramos un valor futuro igual a 20 millones 859 mil 206 un tercer ejemplo nos dice que el banco Presta Fácil S.A. le ha otorgado un crédito a la empresa inversiones HCJ por la suma de 75 millones de pesos para pagarlo con 15 cuotas mensuales e iguales de 4 millones de pesos cada una la empresa la tasa de interés cobrada por el banco es del 1,64% mes vencido se pide calcular el valor de dos cuotas extras iguales a pagar al final de los meses 5 y 11 con las que se terminaría de cancelar el crédito se paga en su totalidad del crédito más todos los intereses de la operación financiera y esas cuotas extras van a estar al final de los meses 5 y 11 y con eso se termina de cancelar el crédito incluyendo todos los intereses veamos acá un resumen de esa operación financiera tenemos una P de 75 millones de pesos una N de 15 meses una tasa de interés del 1,64% mes vencido una anualidad de 4 millones y las dos cuotas extras la cuestión es de que no sabemos cuánto valen esas cuotas extras sabemos que son cuotas iguales y que están la una está en el periodo 5 y la otra está en el periodo 11 pero no sabemos cuál es su valor eso es lo que nos están pidiendo que lo calculemos vamos a calcular entonces nosotros vemos en la línea de tiempo de que son 15 cuotas iguales y dos cuotas extras esas 17 cuotas llevadas al periodo 0 tienen que ser iguales a 75 millones de pesos al elaborar la ecuación de valor yo tengo que considerar eso entonces de que hay 15 cuotas iguales vamos a llevarlas al periodo 0 y entonces decimos de que los 75 millones son iguales a 4 millones que equivale a que es el valor de cada cuota igual y la multiplicamos por 1 más 0,0164 a la 15 porque son 15 cuotas iguales y eso lo dividimos por 0,0164 que multiplica a 1 más 0,0164 a la 15 hasta este momento hemos llevado al periodo 0,15 cuotas nos faltan las dos cuotas extras cuyos valores no conocemos sabemos que son iguales y que están en el periodo 5 y en el periodo 11 entonces vamos a ver cómo hacemos con esta la primera es un valor de x que le tenemos que descontar los intereses de 5 meses o sea por eso estamos dividiendo por 1 más 0,0164 a la 5 porque estamos dividiendo porque estamos trayendo de valor futuro del periodo 5 al periodo 0 esta cuota que está acá en el periodo 5 la tenemos que llevar al periodo 0 miren ahí y la tiene que llevar 5 periodos y a eso le sumamos otra x que es el de la segunda cuota extra que se encuentra en el periodo 11 y por eso dividimos x sobre 1 más 0 0,064 como vemos esta segunda cuota lo que nosotros hacemos es quitarle unos intereses que tiene de 11 periodos entonces como lo vamos a tirar para atrás 11 periodos es le vamos a quitar los intereses de 11 periodos por eso la dividimos por 1 más 0,064 nosotros resolviendo esto y considerando de que esta esta base o sea esta x tiene un 1 acá 1 lo dividimos por lo que nos da este resultado tal como ustedes le pueden hacer seguimiento acá a esto y encontramos de que x es igual a 12.622.496 ese es el valor de la cuota del periodo 5 pero como la cuota del periodo 11 es igual también a la 5 entonces las dos cuotas cada una de ellas vale 12.622.496 que quiere decir eso que en el periodo 5 usted tiene que dar 4 millones de pesos de una cuota igual más 12.622.496 igualmente eso es lo que usted tiene que dar en el periodo 11 en el resto de periodos usted da es únicamente 4 millones de pesos no más ok con esto llegamos al final de nuestra clase hemos empezado un tema que es muy interesante es muy emocionante porque como van a ver ustedes vamos a ver una serie de combinaciones que podemos hacer la cantidad de problemas que podemos resolver que todos tienen que ver con la vida rutinaria financiera local o internacional porque todo esto funciona a nivel universal de manera pues de que yo sé que les va a gustar mucho el tema espero que pues tener mucha audiencia en esto porque de eso se trata de que mucha gente se beneficie de este curso gratuito de matemáticas financieras lo vamos a ver muy completo tal como yo lo dicto en las universidades no hay ninguna diferencia posteriormente como les decía en las clases anteriores les voy a colgar en mi página web les voy a colgar muchos talleres para que ustedes profundicen en el tema para que les vaya bien en sus negocios les vaya bien en su vida estudiantil de pregrado y posgrado en fin para que le saquen utilidad a este curso de manera pues de que espero que le pongan mucho amor mucho cariño a este estudio que yo sé que va a ser muy lucrativo para ustedes con esto terminamos la clase de hoy ya continuamos con este tema del interés compuesto hasta el final del curso de manera pues de que cada vez va a ser más emocionante más interesante y ustedes se van a sentir más atraídos en la continuación de este curso a medida que vamos viendo los temas ustedes estoy seguro se van a interesar mucho más de lo que están vamos como ya terminamos esta clase pues reciban mis felicitaciones porque han culminado con éxito esta clase de la sección 3 de un total de 6 secciones no sé cuántas clases porque una sola sección nos puede llevar 4 o 5 clases de manera pues de que en total son 6 secciones que para poder abarcar el curso lo más completo posible y que le sea muy útil a ustedes entonces este curso de matemáticas financieras método fácil de aprender que en mi página web pueden conseguir el libro es muy el precio muy asequible para cualquier presupuesto y se los haré llegar donde ustedes me digan lógicamente que dependiendo del sitio tendrá un costo adicional del envío pero el libro tiene un precio muy cómodo y que ustedes con este con este curso pueden triunfar en su vida profesional van a ser mucho más competentes van a adquirir más habilidades financieras miren de que ya sabemos calcular el valor presente y el valor futuro y una sola cantidad y de una serie de cuotas iguales también lo saben calcular con pagos extras programados ánimate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional en nombre de Udemy de Universo Virtual y el profesor Héctor de Jesús Cadevin Jiménez los invitamos para que visiten mi página web Matemática Financiera Fácil de Aprender próximamente tendrán esta otra página por el momento no la he utilizado pero los invito para que en en mi página www.matemáticafinanciera fácildeaprender.com ustedes me visiten y hay hay un blog que vamos a utilizar con mucha frecuencia donde yo le voy a colgar muchos talleres y ustedes me pueden hacer muchas preguntas ya lo tendré habilitado pronto no me queda más que darle las gracias y que tengan un resto de día muy feliz gracias